¡Esto es el 9S-Train 34 de la próxima! ¡Esto es el 9S-Train 34 de la próxima! ¡Uy! ¡Maldita sea! Es demasiado temprano y este tren está tan jodidamente lleno y va más lento que la melaza. ¡Uy! ¡Aquí apesta también! ¡Uy! ¿Será que las personas no se ducharon esta mañana? ¡Uy! ¡Otro pasajero enfermo! ¡Uy! ¡En este maldito tren cada mañana es así! ¡Está más caliente que un hijo de puta! ¡En este tren, claro, el aire está apagado! ¡Míra a esa idiota! Sentado con las piernas bien abiertas, ocupando todos los asientos. Actuando como si fuera el rey o algo así. ¡Ni siquiera está tratando de ofrecerle a una dama un puesto! ¿Qué pasó con ser un caballero? Hay una anciana de pie justo enfrente de él y él está ahí, actuando como si no la viera, leyendo su periódico y ahora este idiota me está pegando con su maletín grande. ¡Uy! ¡Señor, disculpe, disculpe! ¡Cuidado con su maletín! Me está pegando en la espalda. Sí, su maletín grande de mierda. ¿Qué diablos le pasa, eh? Ponga ese bolso grande de camping en el suelo y levántese de una puta vez. Señora, ¿estás loca o qué? ¿Por qué estás actuando así tan temprano en la mañana? Es demasiado temprano para comportarse así. ¿Te levantaste en el lado equivocado de la cama o qué? Y ahora quieres desquitarse con todo el mundo. Sé que eres una de las personas que se desquita con todo el mundo. Solo porque estás teniendo un mal día. ¡Ay! Estoy actuando de esta manera porque estoy enojada. Me está peorando las cosas. Hace calor y este tren apesta. Voy tarde para el trabajo. Estoy agravada y sigue pegándome con ese bolso de mierda. Molestándome.